A mi me enseñó mi padre que la vida es cuestión de tiempo Tú no te metas con nadie, disfrútame en esta vida y aprovecha bien el momento Mira bien por donde pisa y ve labrándote tu destino Buena tierra tu semilla, del buen fruto la cosecha y los lagares del mejor vino A tu lado, por estar siempre a tu lado, a tu lado fiel exclamo de tu piel A tu lado, dándote un voz a tu lado, a tu lado como un ciego camine A tu lado, por estar siempre a tu lado, a tu lado nueva vida comencé A tu lado los recuerdos del pasado, a tu lado mi familia abandone Y abandone, y abandone Y amor, yo te quiero a morir, te quiero con locura, te quiero para mí Y amor, yo te quiero a morir, te quiero con locura, te quiero para mí Y amor, yo te quiero a morir, te quiero con locura, te quiero para mí Si un día por mala suerte y me apartaran de tu presencia Caigo al suelo y me derrumbo Pues tú sostienes las vigas y los pilares de nuestro mundo Si un día por mala suerte me despierto y ya no te encuentro A mi vengante a oscuro y a mis ojos la ceguera Y no quiero si no es contigo A tu lado, por estar siempre a tu lado, a tu lado mi vivencia y mi niñe A tu lado, hombre fui sin ser un hombre A tu lado, como un niño me entregué A tu lado, por estar siempre a tu lado, a tu lado ya no quiero toque A tu lado, ni otra fuente ni otro labio A tu lado, ni otro cuerpo de mujer Y abandone, y abandone Y amor, yo te quiero a morir, te quiero con locura, te quiero para mí Y amor, yo te quiero a morir, te quiero con locura, te quiero para mí Y amor, yo te quiero a morir, te quiero con locura, te quiero para mí Y amor, yo te quiero a morir, te quiero con locura, te quiero para mí Y amor, yo te quiero a morir, 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 te